Este es el vuelo invertido que nuestro héroe José Abelardo Quiñones realizó el 21 de enero de 1939, en una increíble exhibición el día de su graduación como piloto de caza. Esta acrobacia temeraria, a casi un metro del suelo, impactó tanto a sus propios compañeros como a los asistentes y autoridades presentes, a tal punto que esta fotografía histórica fuera incluida para la posteridad en el reverso del billete de la denominación de 10 nuevos soles que todos conocemos. Dos años después, en 1941, participando en el conflicto con el Ecuador, fue encomendado a la difícil tarea de sobrevolar las baterías antiaéreas del enemigo y destruir todas las que pueda, misión prácticamente suicida por las ráfagas que no dejaban de dispararlo. Después de varias y efectivas misiones, nuestro piloto fue alcanzado por el fuego de una batería ecuatoriana, impactando su avión que él llamaba la Pantera. No obstante, aún pudiendo maniobrar su nave dañada para emprender la retirada, alejarse o eyectarse con sus paracaídas hacia una zona segura, maniobra que sabía mejor que nadie, decidió dirigirse en caída y estrellarse contra su blanco, las baterías ecuatorianas, destruyéndolas por completo e inmolándose, pasando así a ser el máximo héroe de la aviación peruana. Tenía nada más que 27 años y es uno de los personajes que no debemos olvidar.